Estas chicas que apoyan a los enocidas fueron a una marcha pro-Palestina esperando que alguien las golpee o las insulte y no pasó. Porque los violentos, los salvajes, ya todos sabemos quiénes son los de la estrella. Más de 20.000 niños víctimas de los constantes bombardeos al país de Palestina. Recordemos que Palestina les abrió la puerta a la estrella y la estrella les quitó la vida a todos. Recordemos que Palestina, antes de ser puras cenizas, era una ciudad hermosa, con gastronomía, con belleza. Una ciudad muy hermosa hasta que llegaron los de la estrella terrorista y ya saben lo que pasó. Empezaron a quitarle la vida a todos los civiles, especialmente mujeres y niños. Los únicos violentos y enocidas son los de la estrella. ¿Se acuerdan cuando yo discutí con este tipo? ¿Qué? Es genocida, amigo. Genocida. ¿Qué sabe vos? Estuviste en Israel, conoces Israel. ¿Vos sos de ahí? No, sí. Soy argentino y soy judío. ¿Sos judío? Bueno. Y estuve en Israel más que vos. Así vente a hablar cualquier pavada. No, no. Está condenado por la Corte Internacional de Justicia, amigo. Está condenado. Si no, ¿qué me va a hacer? Como los chicos de Palestina. ¿Vos te estás metiendo en mi video? Yo no me metí en tu video. Israel es un estado condenado por genocidio. Y lo digo en voz alta. Niños y niñas son masacrados. Y lo voy a decir. Si no, ¿cuál es el problema? Mirá, mirá. Mirá cómo me empuja este. Mirá, ¿ves? Genocidas. Delincuentes. Eso es lo que son. Genocidas. Delincuentes. 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 Eso es lo que son. Ahí está, mirá. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. ¿Sabes qué? Se la pasa el tiempo. Ahí está, mirá. Vale, que te voy a firmar. Ah, vale. Que te voy a firmar. No le tenemos miedo a ustedes. Genocidas. Genocidas. Genocidas esas son. Genocidas. ¿Ves? Violento encima. Sí, violento. La corte internacional. Con los giles como boca. Sin saber, soy violento. Eh, eh, amigo. La corte internacional de justicia los condenó. Carajo, me importa. ¿A dónde estuviste? Allá. Yo sé que a ustedes no les importa nada. ¿No se? Por eso también está masacrado de niños. ¿No estás hablando por lo que realmente te dicen? No, no, no. Yo estoy tranquilo acá con Cristo. Sí, conozco. Hay un montón de videos. Niños no te dicen sin saber nada. Hay un montón de videos donde los niños los matan. Sí, filmá, filmá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Te vamos a hacer famoso. Sí, sí. Ahí está. Famoso, 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 famoso. Ahí está, así son estas gente, ¿ve? Violento. Maduro es de izquierda, Maduro es de izquierda. No sé, hablo de Israel y se enojo. No, pero te pregunto. No, 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 habla de Israel, el payaso. Está diciendo que somos genocidas. Porque me parece que es más corrupto. Es que la corte internacional de justicia... La corte internacional de justicia los condenó. Con esa cara de boludo. Sí, tengo cara de boludo, pero no soy indiferente. Sí, sí, sí. Entonces, el más cara de boludo tiene de toda esta fila. Sí, más vale, más vale. Sí. Boludo, pero no soy inhumano. Yo no mato niños. Yo no mato niños. Yo no mato niños, ni defiendo el genocidio. No está nadie, payaso. Ahí está. ¿Cuántos mato Maduro? Está hablando de Israel, señor. Está hablando de Israel. Pero habla de Maduro también. Él se enojó por Israel, no por Maduro. Habla de Maduro. Ahí está, claro. Como no ha ganado la machada, títale de Israel. Enojado todo. ¿Por qué decir que vas a cargar que se está haciendo Maduro? ¿Pero qué te importa lo que digo yo? ¿Vos te estás enojando? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? A ver. Nada, ¿qué voy a hacer? No tenemos miedo. Ahí está. Dale, vení a hacerlo. Son expertos. Son expertos haciendo crímenes. Hablamos lo que quieras. Ahí está, ven.